Notas Culturales tiene el agrado de presentar conferencias en vivo en la ciudad de Buenos Aires dentro del ciclo Develando la Historia. Estas constan de una serie de jornadas sobre la vida de los santos. Las conferencias estarán a cargo del prestigioso historiador Bolívar Balíneas. Estimados amigos de Notas Culturales, y en especial a los seguidores de Develando la Historia, tengo el agrado de invitarlos al ciclo Develando la Historia de los Santos, que dictamos en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad en Buenos Aires. Historia, veracidad e información actualizada. Los espero. Se realizarán una vez por mes en la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, Buenos Aires, Argentina. Dirección, Bartolomé Mitre 1523 C1037 ABD Cava. Organiza Notas Culturales.